¿Qué pasa? Y no tan solo eso, también afirma que se le dio bebida alcohólica a Juca y que, ¿qué saben? Se dio pileta de eso. Eso salió de su boca. Es la madre quien lo afirma. Veamos el siguiente video para que ustedes puedan hacer sus conclusiones y sus cosas. Lleguenle. La niña te establece que ella estaba bebiendo y fumando, ¿no era? ¿O no? Bebiendo y fumando, ¿verdad? En una piscina. ¿Qué pasó más allá de ahí? Ella me contó que la demente la llevó donde estaba el artista y se subieron relaciones sexuales, me dijo la niña. Ella te dijo eso. ¿Y usted tiene eso grabado? Sí. Ok, ok. Pero, ¿qué tipo de contacto físico, según lo que la niña te explicó, ella tuvo con el artista? Si es que lo tuvo. O sea, si no te sientes incómoda en narrarlo, porque es un tema bastante delicado. Incluso tu vida está en juego con esta situación. Sí, claro. Nada, no hay tantos detalles. Ok. Así como ella me contó por qué. No, no te sientes cómoda. ¿Tu niña había tenido relaciones sexuales anteriormente? ¿Tu niña no había tenido ningún tipo de comportamiento, como dicen? Porque se ha cuestionado mucho que si la niña, aunque no viene el caso, pero sí se dice que la niña era una de esas catarcas, que la niña vivía en la calle, que realmente estas cuestiones son, ¿verdad? La verdad, es que, mira, yo te voy a decir algo. La gente se canta y se llora. A ver. Porque resulta ahora que la niña es virgen. Eso es lo que dijo la parte contraria. No, no, no. Lo que establece, según el peritaje, te digo por lo que le llegué al expediente, lo que establece el peritaje de Lina Sif es que la niña es señorita. Así, literalmente. Entonces, adelante. Me perdí. No, no, no. Tú decías que ellos se cantan y se lloran porque la niña tiene un millaje, pero que también es señorita. Por ahí era la cosa. Exacto. Entonces, mira, lo que me hizo, para que me pueda entender perfectamente, lo que me hizo ir al ministerio público fue eso que la niña me contó. Yo voy allá, como toda una madre, voy allá y le pongo la querella. Cuando le pongo la querella, le cuento a la fiscal, justamente con lujos y detalles, lo que la niña me contó. Ok. Me dice, tráeme la niña. Llevo la niña. Le hicieron los exámenes, tanto psicológicos como físicos. Como físico. Pedí que me dieran, que me dijeran lo que salió en el examen como madre. ¿Una constancia del peritaje? Nunca me la dieron. Pero eso está en el expediente, Maribel. Pero no me la dieron. Ok. ¿Qué te alegaron? Dígame. ¿Qué te alegaron? ¿Qué dijeron para no darte lo que te dijeron? Me dijeron que eso es algo privado. Y no parece, porque como que yo dije, pero algo privado. También se hace viral un nuevo video en las redes sociales, mayormente en Instagram, donde podemos apreciar a la supuesta menor, digo supuesta porque realmente no sé si es ella en verdad, donde pueden apreciar a la supuesta menor prendiendo, dándole duro a la cannabis. Esto está delicado, mi gente. Yo lo voy a censurar, rostro, ustedes saben, porque en verdad nadie quiere tener problemas ahora mismo con menores ni nada de eso. Pero les voy a mostrar el siguiente video que anda a abrir en las redes sociales. Lleguenle. Pero ahí como ella está fumando y el voy a preso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo soy yo. Mírala, arrebatado y todo. ¡Sapí, espera! ¿What? Realmente es triste ver un artista de la magnitud de Roche R.D. envuelto en este tipo de situaciones, señor. ¿Por qué digo que es triste? Porque realmente Roche está en una posición de él darse la mujer que le dé su gana, realmente. Entonces, es triste y lamentable ver a ese artista en una situación así en verdad. Porque el tipo en verdad, la carrera del promete muchísimo. ¿Entienden? A nivel nacional e internacional. También sé que venían par de colaboraciones muy importantes. Y luego de este caso, yo sé que quizá no va a tener el mismo impacto en la sociedad. ¿Entienden? Y su misma música. Quizás tenga un bajón. Pero también tenga un ascenso. Todo va a depender de lo que decidan las autoridades en su caso. Y de cómo él de aquí en adelante maneje su carrera. Él y su equipo de trabajo. Porque en verdad, se está tocando un tema muy delicado. Que es el caso de menores de edad. ¿Te entiendes? Y nada mi gente. Esas son todas las informaciones que han salido hasta ahora en el momento que estamos grabando este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo contenido como este. Nosotros somos la Cámara Urbana TV Show. Siempre informando, nunca desinformando.